Yo soy habitando al amparo de Dios Padre Todopoderoso. Yo moro bajo su ley, cumpliendo su voluntad. Yo soy sostenido por su amor, por su sabiduría y por su fortaleza. Amado Padre, Tú eres mi refugio, Tú eres mi todo. Sólo Tú me liberas de toda maldad, de toda trampa funesta. Sólo Tú me proteges y me cubres con Tu amor, con Tu luz, que es todopoderosa. Yo soy refugiándome en Ti, Tú eres mi escudo y mi coraza. Yo soy ungido en Tu fe. Avanzaré en Tu camino, decidido y con paso firme. Tú eres justicia perfecta, eterna e infinita. Ninguna desgracia me alcanzará, porque Tus ángeles guardarán mis caminos. Ellos me llevarán en sus palmas, para que mi pie no tropiece con piedra alguna. Caminaré entre hipócritas y malvados. Pero Tú me sostendrás en el camino y me darás el discernimiento, el amor, la fe y la fortaleza, para salir airado y victorioso de toda maldad y engaño. Tú me proteges, porque soy Tu Hijo amado. Yo soy amándote por sobre todas las cosas. Aquí, ahora y siempre, yo soy sirviendo a Tu voluntad. Amado Padre, esto es así, Tú lo sabes y yo lo sé. Lo acepto humildemente, con todo el amor de mi presencia. Yo soy aceptado para mí y para todos los hijos de la luz que te sirven y que te buscan. Yo soy habitando al amparo de Dios Padre Todopoderoso. Yo moro bajo Su ley, cumpliendo Su voluntad. Yo soy sostenido por Su amor, por Su sabiduría y por Su fortaleza. Amado Padre, Tú eres mi refugio. Tú eres mi todo. Solo Tú me liberas de toda maldad, de toda trampa funesta. Solo Tú me proteges y me cubres con Tu amor, con Tu luz, que es todopoderosa. Yo soy refugiándome en Ti. Tú eres mi escudo y mi coraza. Yo soy ungido en Tu fe. Avanzaré en Tu camino, decidido y con paso firme. Tú eres justicia perfecta, eterna e infinita. Ninguna desgracia me alcanzará, porque Tus ángeles guardarán mis caminos. Ellos me llevarán en sus palmas, para que mi pie no tropiece con piedra alguna. Caminaré entre hipócritas y malvados. Pero Tú me sostendrás en el camino y me darás el discernimiento, el amor, la fe y la fortaleza, para salir airado y victorioso de toda maldad y engaño. Tú me proteges, porque soy Tu Hijo amado. Yo soy amándote por sobre todas las cosas. Aquí, ahora y siempre, yo soy sirviendo a Tu voluntad. Amado Padre, esto es así. Tú lo sabes, y yo lo sé. Lo acepto humildemente. Con todo el amor de mi presencia yo soy, aceptado para mí y para todos los hijos de la luz que te sirven y que te buscan. Amén, amén, amén. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias por ver el video.